Nuestro Ecuador adquiere conectividad y lo hace a través de su red vial, con nuevos caminos que ya son una realidad para todos los habitantes del país. Así lo aseguran miles de comerciantes, ganaderos, agricultores, turistas y transportistas de todas las regiones del Ecuador, quienes recorren su país de forma ágil y segura. Esta realidad se refleja en la tranquilidad que hoy se siente al ver a un familiar partir y en la cercanía que se crea entre el ciudadano y su centro de producción, impulsando el progreso de los habitantes ecuatorianos. El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, empezó este giro positivo hacia la excelencia con la finalidad de garantizar a los ecuatorianos una conectividad que permita el desarrollo productivo y turístico de todo el país. Esta conectividad nacional se visualiza en todas las regiones del Ecuador. La Nueva Panamericana Sur, cuya rehabilitación, mejoramiento y ampliación, es una obra fundamental para agilitar el tráfico en la sierra ecuatoriana. También en las costas ecuatorianas se construyó la Ruta del Espóndilus, con el fin de incorporar a las comunidades dedicadas a la pesca, artesanías y al turismo. Son 790 kilómetros de excelente infraestructura vial que atraviesa a las provincias de Esmeraldas, Manaví y Santa Elena. La extensa red de puentes levantadas en este gobierno es otra forma de afianzar la audión entre ecuatorianos. El Puente Esmeraldas es un claro ejemplo. Con 434 metros de longitud, esta obra fue construida con equipos y tecnología de punta que garantizan una durabilidad de por lo menos 100 años. Otro puente emblema está sobre el río Babaoyo, en la provincia del Guayas, obra que fue impulsada como fundamental. Son más de 2.000 metros de hormigón que mejoran la movilidad de las personas y potencializan la productividad de la provincia del Guayas con las demás ciudades del país. En Manaví está el puente que conecta dos poblaciones hermanas que se separan por el estuario del río Chone. Entre Bahía y San Vicente se levanta con 1.980 metros de longitud el Puente de Bahía, una obra arquitectónica ícono de esta revolución vial. La carretera troncal amazónica beneficia alrededor de 700.000 habitantes del oriente ecuatoriano, dedicados principalmente al turismo. El puente sobre el majestuoso río Napo es sin duda una obra más que se une a nuestro recorrido hacia la excelencia. Porque me gusta el puente, porque más rápido llego a la escuela, puedo pasear en bici, a pie, y puedo pasar rápido y llego más pronto al colegio. El moderno puente busca optimizar la movilidad en la provincia de Orellana y garantizar el desarrollo. Para mi trabajo va a ser muy bueno, en la manera de que nosotros le podemos dar mejor servicio, menos correteadera, menos maltrato para nuestro vehículo, y así para todos los compañeros. En la provincia este puente es muy importante. Esta magnífica obra representa un atractivo turístico con un diseño de vanguardia que garantiza resistencia al tiempo y al clima. Con una longitud de 740 metros que cruzan sobre el río Napo, a 15 metros sobre el nivel del agua. Adicionalmente, está compuesto por 96 cables de acero que sostienen la estructura desde dos torres de 85 metros cada una. Es el puente más alto del país y cuenta con dos carriles y ciclovía. Muy hermoso. Nuestro puente cambia el físico de nuestro río. Totalmente diferente y bonito. Me siento orgullosa por eso. El puente enlazará de forma rápida a las parroquias de esta provincia con el Cantón Francisco de Orellana. Como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, buscamos dinamizar el comercio que se genera desde las zonas productivas hacia la capital de la provincia y al resto del país, e incrementar el turismo en la región del oriente. Con oportunidad de la inauguración del puente sobre el río Napo, debo decir que toda obra que genera bienestar, que brinda oportunidades y a la vez genera desarrollo, será bienvenida a la provincia de Orellana, a la ciudad del Coca y, como no, al país entero. Ustedes serán testigos de sus beneficios. Ustedes deben cuidarlo. Y lo más importante, compañeros, ustedes deben disfrutarlo. Felicidades por esta nueva mega obra que embellece más a su provincia y nos acerca más a la excelencia. Felicidades por la inauguración del tan esperado puente sobre el río Napo.